sean bienvenidos a mi canal una vez más meridiano gamer pro yo soy d6 y esta vez traemos el tercer capítulo de la cruzada de liberty para estar seguro que este contenido le está gustando a la gente vamos a pedir una meta de 10 likes en cuanto se junta esta meta vamos a continuar con el siguiente capítulo capítulo 3 el sistema de zara el primer contacto con otra raza inteligente y vuelan por los aires uno de nuestros planetas menuda tarjeta de presentación claro que reventar planetas no es nada nuevo los humanos también lo hicimos y no ha pasado tanto tiempo se había producido una revuelta en el planeta coral 4 a sus habitantes se la traía floja todo el vicio y la corrupción que era el santo diseño de la confederación intentaron rebelarse al principio la confederación quiso suavizar las tensiones atraparon a los líderes rebeldes gracias a los asesinos soldados fantasmas equipados con unos aparatos de camuflaje personalizados nadie se sorprendió cuando aquella táctica no consiguió más que el pueblo de coral se volviera más furioso y más rebelde así que la confederación adoptó un enfoque más agresivo sacamos a coral 4 de su órbita con armas nucleares misiles clase apocalipsis como un millar de ellos uno de esos idiotas con su pegatina verde apretó un botón en tarzones y 35 millones de personas se convirtieron en nada más que vapor y sus hogares en nada más que un recuerdo se ofrecieron justificaciones oficiales tras la catástrofe desde luego como la naturaleza amenazadora de coral y como planeaban hacernos lo mismo a nosotros a las primeras de cambio qué pena que las pruebas para demostrar la veracidad de esa acusación estuvieran en un planeta cubierto de cristal ennegrecido creo que eso es lo que asustaba de verdad al ejército cuando chauzara fue vaporizado que ahí fuera hubiese algo igual de loco que nosotros y que se les diera mejor cometer locuras que a nosotros el manifiesto de liberty mike aprovechó el tiempo que estuvo la nave en subtorsión para examinar los archivos informáticos públicos referentes al sistema de sara se trataba del típico sistema limítrofe la irregular frontera de la creciente esfera de poder de la confederación el sistema había sido descubierto por un explorador antes de la guerra de los gremios la confederación le había hecho el guante tras eclipsar a su rival en cernes del espacio y era según los archivos de la nave el hogar de una bollante pareja de mundos colonia lo único que distinguía el sistema de sara de la otra docena de mundos similares era que albergaba dos mundos en su banda habitable en vez de uno solo chauzara era el de menor tamaño y el más exterior de esos mundos y poseía la colonia más poblada siguiendo la tradición de la confederación había comenzado como colonia penal y un montón de sus ya desaparecidos habitantes seguían cumpliendo condena marsara alojaba una mezcla más eléctrica de soldados exploradores junto a un par de clases religiosas que no comulgaban con los límites tarzónicos de la tolerancia hacia los demás credos ambos planetas poseían un gran potencial para la extracción de minerales pero claro está la confederación tenía los derechos sobre esos recursos los habitantes tendrían que trabajar bajo contrato para la confederación o ir a nuevos mundos limítrofes mike comprobó los últimos informes de la rnu se mencionaba algo acerca de una interferencia de señales procedente del sistema de sara pero casi todo el reportaje se centraba en el último atentado de los hijos de coral gas venenoso en una plaza pública de hay y en el descarrilamiento de un multitren monoriel en moira mike redactó un esbozo del informe resumiendo su conversación con duke y apuntando que los futuros reportajes se verían sometidos a estrictas restricciones por parte del ejército eso quería decir que su informe sería revisado antes de que abandonara la nave y luego otra vez antes de que saliera la luz handy anderson se quejaría de la censura militar al tiempo que la primicia le haría dar saltos de alegría por toda su oficina con un poco de suerte pensó mike a lo mejor salta demasiado cerca de esa condenada ventana de su despacho preparó un segundo informe en esta ocasión codificado con un software descifrado que guardó en un mini disco este no iba a salir de allí pero si le ocurriese algo encontrarían los cuerpos alguien sabría lo que estaba ocurriendo en realidad era una macabra póliza de seguros acababa de poner el punto y final en su informe cuando una sombra enorme eclipsó la luz mike levantó la cabeza para ver a la teniente's wallow ahora 30 centímetros más alta y varios cientos de kilos más pesada estaba embutida en un traje de combate aumentada su fuerza natural por medio de los servos y mecanismos la funda vacía que pendía de su costado no tardaría en alojar un rifle gauss c14 de 8 milímetros un empalador para cuando entrase en acción llevaba el visor abierto el marcado una emocionada sonrisa parecía una muchacha lista para asistir a su primer baile de graduación señor vamos a abandonar la subtorsión en breves momentos el coronel le quieren el puente cuanto antes dicho lo cual se marchó eso es enseguida maldita sea pensó mike al tiempo que seguía es wallow fuera de sus aposentos los pasadizos no se habían estrechado pero debido a la preponderancia de los apultados trajes se había convertido en carriles de único sentido con el tráfico indicado por las enormes flechas en el suelo en varios de los cruces es wallow se detuvo para permitir que otros miembros de la tripulación la adelantaran mike se sentía como si hubiese escapado del parvulario para colarse en una clase de c o u tengo que hacerme con uno de esos trajes comentó no sabía que estuviese familiarizado con el traje de combate cms propulsado señor dijo wallow me he leído los manuales esos conocimientos serán insuficientes para garantizar su protección en situación de crisis señor sin embargo si ocurriera algo es mi responsabilidad personal asegurarme de que se encuentre a salvo me llena usted de confianza mike esbozuna sonrisa la espalda de wallow por si acaso se estuviera apuntándolo con una cámara la nave sufrió un estremecimiento trisdimensional y los motores salieron de la subtorsión estaban en el espacio de zara el puente se encontraba bañado por una luz roja acentuada por los monitores verdes alineados en la cubierta inferior el coronel duke vestía su propio traje de batalla parecía un gorila en la corte del rey arturo un gorila de cabeza usada cubierto por una cota de malla le rodeaba un pequeño racimo de pantallas de seguimiento todas ellas enmarcando su rostro distintivo que no dejaba de proporcionar la información el señor liberty se apersona sus órdenes señor dijo es wallow consiguiendo volver a cuadrarse a la perfección pese a la pesada armadura coronel saludó mike duke no dejó de mirar la pantalla principal se limitó a comentar nos acercamos a chauzara al principio mike pensó que el monitor no funcionaba se acercaban a chauzara por la cara nocturna el inmenso disco del mundo serano exterior era un difuso charco de luz arco iris como la que podía encontrarse en un charco aceitoso entonces cayó en cuenta de lo que estaba mirando era la superficie de chauzara refugía con ondulantes bandas de colores acortadas en algunos lugares por brillantes haces naranjas que mike parpadeó que ha hecho eso primer contacto liberty repuso el coronel primer contacto y de los extremos que dicen los detectores no tengo lecturas de vida informó uno de los técnicos la mayor parte de la superficie ha sido licuada y esterilizada esta zona debe de tener entre 6 y 15 metros de profundidad los edificios preguntó mike el técnico prosiguió las aristas naranjas parecen ser irrupciones de magma a través del manto del planeta se encuentran en localizaciones de los asentamientos conocidos pausa más al menos en otra docena de puntos mike obvió la remolinado arco iris letal en la pantalla el sol coronaba el horizonte frente a ellos pero su luz no le confirió mejor aspecto al planeta sólo un puñado de nubes oscuras finas como plumas de cuervo flotaban sobre la cara iluminada además el 80 por ciento de la atmósfera ha desaparecido tras el ataque continuó el técnico alguna presencia en la órbita preguntó duke sobresaliente como un monolito con cota de maya en medio de ellos comprobando dijo el operador al cabo vino la respuesta negativo nada nuestro tampoco de origen desconocido tal vez aparezcan algunos fragmentos tras un escáner más minucioso amplía el escáner quiero saber si hay algo ahí suyo o nuestro comprobando fragmentos definidos probablemente nuestros haría falta un equipo de rescate para confirmarlo porque lo han hecho nadie respondió a la pregunta de mike los técnicos vestidos con trajes de combate más ligeros accionaban los mandos con manos enguantadas las varias cabezas de las pantallas hablaron a la vez al coronel duke al cabo mike dio con una pregunta que supuso que sabrían responder qué ha causado esto armas nucleares el término distrajo a dios de su constante flujo de información miró al reportero los sistemas de emulsión atómica dejan cristal ennegrecido y bloques incendiados incluso coral conservó algunas partes de terreno limpio al menos durante algún tiempo chauzara ha sido quemado fundido hasta el núcleo en algunos lugares esto es mucho más mortífero que las bombas apocalipsis esto señaló la pantalla es obra de una raza alienígena los protos según tengo entendido aparecieron de la nada más cerca del planeta de lo que nosotros intentaríamos siquiera naves enormes y una gran cantidad de ellas cogieron unas naves de transporte y de recolección de desperdicios y las borraron del cielo luego desataron lo que fuese sobre el planeta y lo dejaron tan estéril como un huevo pasado por agua hecho lo cual se marcharon mar sara se encuentra al otro lado del sol en estos momentos y les aterroriza a pensar que puedan ser los siguientes protos mike sacudió la cabeza despacio digiriendo la información había algo que no encajaba observó la pantalla del operador donde aparecían los profundos agujeros del radar que ahondanaban en el magma del planeta ya tiene bastante para su informe señor liberty permanezcamos en nuestros puestos para prevenir más hostilidades en un futuro inmediato tal vez quiera mencionar en el reportaje que vaya a entregar que el jackson 5 y el huaylong se unirán a nosotros en cuestión de días el técnico palpó uno de sus auriculares antes de interrumpir señor tenemos lecturas anómalas localización saltó el coronel al tiempo que partaba liberty set 2 cuadrante 5 en au fuera numerosas anomalías origen comprobando una pausa y luego un timbre de abatimiento se adueñó de las palabras del técnico se dirigen a mar sara señor dio que sintió preparados para interceptar lecturas anómalas lancen los casas cuando estén a nuestro alcance se ha vuelto loco respeto mike sin pensar dios se giró hacia el reportero espero que esa fuese una pregunta retórica hijo sólo somos una nave somos la única nave entre ellos y mar sara los interceptaremos mike estuvo a punto de contestar para ti es fácil decirlo tienes un traje de combate pero se contuvo lo que fuese capaz de traspasar la corteza de un planeta no se detendría ante unas cuantas capas de armadura de combate inhaló hondo y se aferró a la barandilla como si esperara que eso pudiera amortiguar el posible impacto acercándose al visor informó el técnico lo paso a la pantalla el monitor principal para padeo para revelar un enjambre de luciérnagas contra el firmamento nocturno recortados contra la oscuridad ofrecían un espectáculo casi hermoso mike se percató de que había cientos de ellas y de que esas eran tan sólo las naves nodrizas a su alrededor danzaban mosquitos más pequeños están a distancia de lanzamiento de los espectros inquirió el coronel dos minutos replicó el técnico que desplieguen en cuanto sea posible mike inhaló una onda bocanada y deseó haber participado en los simulacros con los trajes de combate a una gran distancia las naves protos poseían forma y definición las mayores eran enormes creaciones cilíndricas similares en apariencia dirigibles luminosos los rodeaban polillas hambrientas y mike se dio cuenta de que esos debían de ser sus casas sus equivalentes a los espectros a 17 que ocupaban los hangares a la espera de despegar en cuanto acortarán las distancias otras naves doradas danzaban entre los cargueros de mayor tamaño resplandeciendo como pequeñas estrellas ante los ojos de mike uno de los enormes cargueros comenzó a disolverse se produjo un estallido de luz un débil fulgor y desapareció transcurrido un momento otro destello y otra desaparición señor intervino el operador las lecturas anómalas desaparecen tecnología de camuflaje preguntó el coronel a alta escala dijo mike sin proponérselo comprobando una enorme pausa tan profunda como un cañón negativo al parecer están rodeándose a sí mismos con un tipo de campo de subtorsión se están retirando mike vio como destellaban y desaparecían más naves los cargueros y su corte de naves más pequeñas los buques dorados de menor tamaño todos se fumaban igual que las hadas al salir el sol hadas capaces de abrazar un planeta hasta su núcleo fundido se recordó mike el coronel se permitió esbozar una sonrisa bien nos tienen miedo que todos se mantengan en sus puestos y que permanezcan alertas por si se trata de un ardiz mike meneó la cabeza esto no tiene sentido tienen poder para freír un planeta porque iban a temernos es obvio se han quedado sin munición no les queda la fuerza suficiente para pelear con nosotros solo somos una nave mike negó con la cabeza con fuerza había docenas de ellas allá afuera temen posibles refuerzos no no aquí pasa algo esto no tiene sentido no nos las vemos con humanos apuntó duke con talante sombrío fíjese en su potencia de fuego exacto esos protos no superan en número y en armamento y vamos nosotros y los acobardamos para qué han venido señor liberty ya cumplido con su cupo de preguntas por hoy el seño se hizo más pronunciado pero mike ignoró la advertencia no esto huele a chemusquina echa un vistazo a la evaluación de los daños señaló monitor de los técnicos han abrazado un planeta entero pero en algunos puntos más que en otros todas las ciudades humanas importantes sí pero mire indicó las columnas de datos se aprecian zonas de impactos en otra cara del planeta lejos de cualquier asentamiento humano conocido lo sé acabo de comprobar los archivos he dicho que ya fuera suficiente caballero los efectivos que sean los protos a la hora de elegir sus objetivos no es nuestra única preocupación el rostro de mike se iluminó al establecer una conexión en lo hondo de su cerebro de dónde hemos sacado el nombre de protos coronel es nuestro o suyo señor liberty el rubor ascendía las mejillas de duke si es así como se llaman a sí mismos cómo es que lo sabemos nosotros no tendríamos que haberlo sabido con antelación o es que enviaron un aviso antes de atacar al reportero comenzaba a levantar la voz igual que haría ante un candidato hipócrita en un mitin preelectoral tenientes wallow diuk rugió la orden entre los dientes sí señor cuadrada perfecta escorte señor liberty fuera del puente ahora mike aferró la barandilla con ambas manos un brazo ligado envuelto en metal le rodeó la cintura comenzó a gritar maldita sea diuk sabe más de lo que dice se huele a leguas he dicho ahora teniente si sea diuk por aquí señor dijo es wallow separando a mike de su asidero y levantándolo en vilo se retiró en busca del ascensor con su trofeo a cuestas michael liberty abandonó el puente de mando sin cesar de proferir interrogantes lo último que oyó antes de que cerraron las puertas fue como el coronel duke ordenaba que abrieran una línea de comunicación con el magistrado colonial de marsara y y y y y y y y